No permitas que quiebren tu confianza. Mensaje de apoyo de tus ángeles. Querido corazón, vas a ser testigo de un cambio rápido en tu vida. Las cosas que nunca imaginaste van a suceder en el futuro cercano. Hijo mío, alguien en quien más confíes puede tratar de romper tu confianza, de jugar con tus emociones y dejarte roto. Por lo que tus ángeles quieren que te protejas psíquicamente para que no absorbas la mala energía de sus falsas intenciones. Sé que el universo tiene un plan diferente para ti y quiere que lleves tu vida a un nivel completamente diferente. Por lo tanto, te está guiando con fuerza en una nueva dirección destinada para ti. Mi niño, esta nueva dirección está vinculada a tu creatividad y magia. Sé que este es un momento para que tu espíritu y psique crezcan. Los poderes superiores se sienten atraídos por ti porque sienten una fuerte fuerza cósmica de ti y quiere darte poderes psíquicos superiores y la habilidad mágica de hacer negocios celestiales en el entorno terrenal. Si ves el color negro recientemente o este color está llegando a tu órbita en cualquier forma, debes enfocarte en tu espiritualidad. Las energías universales te han elegido debido a tus increíbles características y quieren compartir su conocimiento dimensional superior contigo. Por lo tanto, debes usar tu sabiduría espiritual para saber en qué dirección quieres llevar tu vida y ser consciente del impacto de tus elecciones en ti y en el mundo. Hijo mío, eres tan inteligente y tienes una conciencia divina que puedes usar esto a tu favor y engañar situaciones difíciles. Así que, deja ir todas las cosas que no te permiten extender tus alas y volar. Mantente conectado a tierra en paz y relájate en la escalera del éxito. Con amor infinito.